Qué gusto, Pasto, saludarlos. Bienvenidos a la Información Deportiva. Se desarrolla en la capital el Campeonato Departamental de los Juegos Súperate Intercolegiados, en donde el equipo de los Andes Sotomayor es uno de los favoritos al título. Los Juegos se cumplen en los deportes de conjunto. Desde los Andes Sotomayor llegaron por un objetivo, el título. Estamos empezando y todo en Nariño, yo creo que debemos darle oportunidad a todo mundo para que salgamos adelante, entre todos, fortalecernos en todos los deportes que tengamos en Nariño. Son los niños del Colegio del Norte al departamento que participan en los Juegos Súperate Intercolegiados Fase Departamental. Los pequeños tienen un propósito y lo evidenciaron en las canchas del Parque Infantil, ser los mejores en fútbol sala. Pues el partido estuvo bien, me gustó, venidos todos intercolegiados. Es un campeonato muy bueno, no lo hace ser grande, puede llegar a ser más y queremos llegar a más. Para quedar campeones tienen que hacer un doble esfuerzo, porque los rivales son de peso. Pues muy bien, dando gracias a Dios, clasificamos en la primera zona, que fue en San Doná. Ya venimos acá a Pasto a representar la zona accidente, a darla toda, para representar a este departamento. Asimismo, desde Ricaurte las niñas llegaron para sobresalir en el campeonato. Es un orgullo participar aquí y haberles ganado a los otros colegios, porque los demás colegios estaban muy duros. Y gracias a nuestro entrenador también pudimos pasar. Porque esos Juegos sirven de integración. Son los departamentales Súperate 2014, un espacio para la sana competencia intercolegiada. La institución Inén de Paso se coronó campeona en atletismo de los Juegos Súperate Intercolegiados Fase Municipal. El segundo lugar fue para el Colegio Santa Teresita del Corregimiento de Catambuco. En atletismo, el Inén es el campeón. Pues ahora, pues, esforzarnos un poco más para poder llegar a departamentales y poder pasar. Karen, como su principal figura, tuvo su máximo rendimiento en los Juegos Súperate Fase Municipal. Me siento muy contenta que el Colegio Inén sea uno de los principales autores en las pruebas de atletismo y siempre estaremos presentes dando los mejores resultados. Hicieron un gran trabajo los jóvenes del Colegio Inén, como las niñas de la institución Santa Teresita. Ha sido una experiencia muy emocionante porque he estado entrenando para esto. Ha sido un esfuerzo muy grande. Y pues, como dice mi profesora, cuando uno entrena ve los resultados. Ellas entregaron todo su esfuerzo por amor a su institución. Es el esfuerzo de uno, el trabajo, y pues el trabajo en equipo, que aquí venimos a demostrar lo que tenemos. Además, porque tienen un reto personal. Se miran nuestros esfuerzos, que trabajando y luchando siempre vamos a ganar. Sin embargo, los docentes esperan que haya más motivación de los profesores de educación física para los deportes individuales en las instituciones educativas y colegios de la ciudad de Pasto. Estamos trabajando en todos los deportes, hay una disciplina deportiva y contentos con toda la participación de los muchachos. Es el atletismo que tiene al INEM como el mejor de la capital de Nariño. Se cumplió el Departamental del Adulto Mayor en el municipio de Chachagüí, evento que clasificó a los abuelitos al encuentro nacional de un nuevo comienzo, otro motivo para vivir. En Chachagüí se cumplió el Encuentro Departamental del Adulto Mayor. Los abuelitos hicieron un gran trabajo en el evento, en expresión corporal, danza, baile, artesanías. Esa experiencia mía es muy bonita, muy hermosa, dando gracias al Señor. Estas son unas tradiciones que nunca las vamos a olvidar porque son las costumbres de mi pueblo, que es el castillo, el palo encebado y las guaguas de palo. Pero principalmente el compartir los motivó para hacer un mejor esfuerzo. Compartir con otras personas significa tener unión, poder hablar, poder compartir lo que se pueda. Porque en ellos está mostrar la cultura y sus costumbres. Los profesores quienes han sido un motor importante en el trabajo para presentarnos acá en el Departamental en el municipio de Chachagüí. Definitivamente realizando un trabajo decoroso. Y ratificando su dedicación en realizar un gran evento. Los participantes que tuvieron la posibilidad de ser los ganadores en el evento que hicimos municipal, ahora acompañando esta fase departamental con los diferentes artistas que tenemos en el municipio. Hemos traído artesanías, danzas, canto, coplas, acompañándoles y esperando lograr tener una representación en el evento Nuevo Comienzo Nacional. Es el encuentro departamental del adulto mayor, una alternativa para hacer deporte. Hasta aquí la información deportiva. Continúen con más 3 Noticias.